¡Suscríbete al canal! Bueno, Pablo, no sé de nada. Bueno, oye, que pase lo que tenga que pasar. ¡Hace, no! Bueno, tengo que decir algo con permiso. ¿Claro? Hoy os vais a ir con el corazón lleno. Me voy a encargar de ello, uno a uno. Uno. No os va a faltar de nada esta noche, ya veréis. ¿Es verdad o no? Te estoy queriendo entender. Pero no te... ¿No? Porque le vas a regalar un libro a cada persona del público. Y además has estropeado la sorpresa. ¡Ay, perdón! Ya lo has estropeado. Ya está. Creía que estabas haciendo... Me voy a dar al agua. Madre mía, Pablo, vaya día lleva. ¡Qué cagada, macho! ¿Qué más ha hecho? ¿Qué le quieres abrochar la camisa y encima le estropea la sorpresa? No tiene botones. Solo han pasado dos minutos de programa y ya la he cagado dos veces contigo. Tengo que recuperar. Bueno, aquí hay un libro excelente. Mariló Montero, El Corazón. ¿Qué no te has leído? ¿Eh? ¿Qué no te has leído? No me lo he leído del todo. Tres. Ya van tres. No me lo he leído del... ¿Qué capítulo te has leído? A ver que me entere. ¿Quieres que te diga lo que me he leído? Me lo he leído a trozos buscando qué era lo que quería. Me he leído cuando hablas del sexo. ¡Uh! ¿Cuál de ellos? Cuando hablas de las mujeres... ¿Eh? ¿Cuál de ellos? Cuando dices que todavía... O sea, que las mujeres tenéis que avanzar en el tema del sexo y que no hay que fingir los orgasmos. Correcto, hombre, por supuesto. A mí me ha inquietado... Te darás cuenta, ¿no? Cuando una mujer finge un orgasmo. Es que yo lo sé. ¿O te crees que todos son de verdad? Yo lo sé, porque trabajo en el hormiguero. ¿Sí? Entonces, o sea, las mujeres... Primero, contéstame tú y luego te contestaré yo. Hay una forma de saber si una mujer está teniendo un orgasmo de verdad. Y es que se os encorvan los dedos gordos de los pies. Hacia atrás. En el momento. Entonces solo hay que llevar unos espejos retrovisores. Si estás en misionero... Pero claro, tú no le pides la cabeza para ver los dedos de los pies. Yo, si se sonroja la cara... Pablo, ¿sabes? Y fingen las mujeres de los demás. Si se sonroja la cara... Yo me lo creo. Y si notas tensión en las piernas... El dato son los dedos gordos de los pies. O sea, eso no falla. Si ella lo está haciendo y tú haces así con la mano, lo sabrías seguro. ¿Qué te parece? Insuficiente. Parece que tu sexualidad se alimenta de 50 sombras de Grey. Decepcionante. Te voy a decir una cosa. Hasta las narices de 50 sombras de Grey y aún no hemos empezado. Bueno, la película es una vergüenza. Ñoña. O sea, que pongan una corbata a una mujer en los ojos o una cuerda en las muñecas. Eso es como un sacrilegio. Pero, ¿cómo es la sexualidad de los españoles? Así. Que una corbata es una fiesta ya. Si yo te dijese... Veo muy pobres. O sea, yo me he disfrazado más veces que en mortadelo. ¿Sí? Solo por decir que, o sea, que yo alguna vez, alguna vez me... ¿Y tú? ¿Y yo qué? Si lo de la corbata te parece una tontería... Yo trato de encontrar hombres inteligentes. Los hombres inteligentes en la cama pueden no servir para nada. No, no, es que estoy hablando de la inteligencia sexual. Ah, inteligencia sexual. Sí. ¿Qué piensan? ¿Quieres decir que...? Que piensan por y para las mujeres. Ah, vale. Evidentemente. Y que les preocupa incluso a veces más el placer de la mujer que la del hombre. Hay algo de... Esto te doy una explicación, masculina. Es que los hombres somos muy complicados. Las mujeres son muy simples, pero los hombres somos muy complejos. ¿Significado de simple? Bueno, vale, bien. No, da igual. No, eso tiene algo de ego. Cuando un hombre lo que quiere es que la mujer se lo pase muy bien, en el fondo, él está pensando, mira cómo soy. O sea, que hay algo ahí. No, pero por eso me gustan los hombres inteligentes. Porque en cuanto te pones a hacer el sexo de una forma prepotente, entonces ya no hay placer. El sexo es una forma de conversar entre dos personas. Es algo en lo que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es desnudarte, sentirte limpio, que es muy importante. Sí que tienes que hacer esfuerzo, sí, ya te lo digo yo. Bueno, por favor, por favor. Es que, bueno, tenéis ahí... Perdón, perdón. Yo os admiro el movimiento. Está explicándose, Mariló. A ver cómo te va el movimiento de caderas, ya me lo dirás. No, 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 no. Pero tú no eras virgen. A ver... No, trangas, no. Eso yo da igual. Estabas en medio de una cosa fascinante. Sí, el sexo es una forma de hablar de dos personas. Sí. Higiene fundamental. Claro. Y luego, sin prisas, acariciarse, olerse, hablarse, mirarse, besar y dejar que pase el tiempo. Y hacer todo, de todas las posturas posibles, como te apetezca, y dejarte descubrir por la otra persona que si es nueva en tu cama, puede descubrirte cosas. Pero en mi opinión, el hombre que tiene una actitud pasiva, como dice que es Paquirín, no. ¡Negativos! Para cerrar este tema y empezar a hablar de otras partes del libro, yo diré que las mujeres, cuando son pasivas... Y además del Squirt, ni siquiera hablan en 50 sombras de Grey. Ojo, los libros no los he leído ni los voy a leer, pero no es una literatura que me vaya a mí. Supongo que es para adolescentes, que está muy bien, pero yo creo que ni lo abordan. ¿Estás como muy en contra de 50 sombras de Grey? Es que, bueno, no sé. En fin, está de moda. ¿Te ha parecido una ñoñería? Siete millones de espectadores la primera semana. En la película sí es una ñoñería. Una ñoñería. Bueno. Al final no he dicho lo de las mujeres, da igual. Ah, y arranca. No, digo que las mujeres pasivas también nosotros, entre nosotros, la llamamos la novia cadáver. ¿Cómo es una mujer pasiva? Una mujer pasiva es una mujer que es como si estuvieses con un muñeco de cera del museo. Bocas arriba, ella. Sí, y entonces se queda y hay momentos que le tomas el pulso para ver si... No es mi caso. Bueno, el corazón de las mujeres no tiene reglas. ¿Esto qué significa? ¿Que cada día os cabréis por una cosa distinta y los tíos no nos vamos a enterar nunca de por dónde nos viene la bronca? Esto significa que si quieres realmente conocer muy bien a una mujer, aquí están la mayoría de las claves. Sí. Sí. Porque dices que el libro es útil para las mujeres y necesario para los hombres. Correcto. ¿Qué aprenderá un hombre que lea este libro tú y yo? A conocer a las mujeres. No se puede conocer a las mujeres. ¿Sabes por qué? Igual ahora, como estamos hablando, parece que es un libro sobre sexualidad o cómo complacer a una mujer o tal. Yo me he quedado enganchado en que no se puede conocer a las mujeres y no la has cogido. Por ejemplo, ¿qué es conocer a una mujer? Dices, Soledad, un capítulo, el de Carmen porque es de mi madre. Soledad. ¿Quién es Soledad? Soledad es una anciana que cuando se murió publicó una esquela diciéndole a todos sus hijos que no fueran ni siquiera al funeral porque no la habían atendido a lo largo de su vida. Es una forma de conocer a las mujeres, a tu abuela, a tu madre. Es decir, hay que amar a las mujeres, no son sirvientas. Eso es verdad, estoy de acuerdo 100%. Vale. Pero cambiáis de opinión a menudo. Vale. Entonces, cambiamos de opinión. A menudo, quiero decir, cada 30 segundos o 40. Claro, porque somos muy inteligentes y maduramos muy rápidamente. Maduráis muy rápidamente. Yo creo que debería de haber una app, una para los móviles, ¿sabes? Una app que dijese interpretación del tono de las mujeres. ¿Habéis visto esta que lo pones a lo de un altavoz y te dice la canción? Sí. Pues chazán. Chazán. Bueno, o sea... Sí, que es fantástico. Vale, pues igual, pero que tu mujer te dijese, tranquilo, cariño, vete a cenar con tus amigos. No pasa nada. Y que tú le pusieses el móvil y dijese, no vayas. Pero si ya lo sabéis que es al revés, si ya sabéis que es al revés... ¿Tanto os cuesta hablar al derecho? Dice, cariño, en todo caso, pues vente conmigo, vamos a ver el fútbol y te diré... Yo te diría, no, cariño, vete tú con los amigos. Yo ya haré lo que tenga que hacer. Entonces, cuando te quieras ir a cenar, tú le dices, me voy al fútbol. Y ahí es cuando te puedes ir a cenar, ¿no? Correcto. Y hago mis planes. Ahora, entonces, ya no se puede enfadar el hombre. Los hombres no buscamos peleas, ¿eh? Madre mía. Ah, pero sois muy celosos. ¿Dónde has estado? ¿Con quién? Y esas cosas. Fíjate las encuestas que dicen de los adolescentes ahora, que son muy preocupantes. Me parece... Que los chavales están diciendo a las mujeres dónde estás, con quién, por qué te pones esa ropa. Y eso es muy serio y muy grave. Eso es, que hay que decirlo muchas veces hasta que a la gente le entre en la cabeza, eso es el principio de la violencia machista. Correcto. O sea, tú empiezas siendo celoso, piensas que la chica es tuya, y cuando la chica no hace lo que tú quieres, entonces se te ocurren cosas que tú crees que son lícitas y son ilegales, horrorosas y muy indignas. Ningún hombre que sea hombre, o sea, cualquier hombre que sea hombre, debería de trabajar sus celos para metérselos lo más dentro posible y callarse la boca. Correcto. Pero de verdad, lo digo de verdad. Bueno, hablemos... No hay manera de hablar de tu libro. Eres lo contrario de umbral. ¿Para qué? ¿Va a empezar porque nos vamos? Es que no. No, quiero hablar porque en este libro también hay historias de mujeres, algunas anónimas, otras que son conocidas, la reina Sofía, la reina doña Leticia, Angela Merkel, Irene Villa. Dices que la reina Leticia, que te gustaría que tomase más responsabilidades aparte de apoyar actos humanitarios. Sí, ahí me pongo un poco feminista. En el aspecto, hombre, me imagino, ahí voy a recabar un poquito porque la opinión de Pueblo siempre es muy importante. Pero yo creo que están haciendo ahora mismo una transición monárquica que estamos admirando todos porque está haciendo gestos importantes el rey Felipe VI, pero también, incluso aunque dentro de las reglas monárquicas el rey sea el que tiene el papel fundamental porque es el jefe del Estado y ella no va a serlo, pero ella también tendría que tener una responsabilidad. Nos ayudaría muchísimo a las mujeres a la hora de ella no tener una figura como esposa de. Eso ya está pasado. Sí, no como reina. Podría, por ejemplo, hacer el discurso de Navidad. Que parece un símbolo. No, 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 pero parece un símbolo. No únicamente ella, pero que no tenga una actitud pasiva o desaparecida. Ahora que hablamos de la reina, tú estuviste en la coronación de Felipe VI. Sí. En una fotografía tuya muy golosona. Porque por lo visto no pasaste desapercibida. No sé qué pasó, que tú pasaste y algo sucedió en las mentes de unos hombres que estaban detrás de ti. Vamos a ver esta fotografía al azar, ¿eh? Hay muchas. Mira cómo están los de detrás. Mira, ahí... El de blanco, ¿es el de blanco? El de blanco es feliz. Pues luego fui a otra recepción y vino y me dijo, Mariló, yo soy uno de los de la foto, pero ahora me quiero hacer una foto contigo y que sepas que me riñe a mi mujer, pero no me importa. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Poner la foto otra vez porque no la hemos visto bien. Poner esa foto para que veáis bien realmente cómo están todos. Están todos pendientes de tu culo y no me extraña que se les colase el pequeño Nicolás, claro. Estaban todos ahí a otro... Fíjate cómo hilado lo del pequeño Nicolás. Sí. Porque sabes que se comentó que lo detuvieron y tal, todo esto porque hizo un simpa con la pechotes. Y hay un rumor de que también hizo un simpa contigo. ¿Sólo eso? ¿Sólo se dice eso? Bueno, decirse se dicen más cosas, pero es que tú ya sabes que genera bastante comentario en general. Mi pregunta es, ¿hiciste un simpa con el pequeño Nicolás? Estás muy buena, ¿te lo he dicho? Vale, perdona, a lo que iba. Tiene 20 años. Tiene 20 años. Pero a lo mejor es inteligente en la cama. No lo he probado, pero no lo metería en mi cama. ¿No lo meterías en tu cama? No. Bueno, regreso. Vale. ¿Tú comiste con el pequeño Nicolás? Sí. ¿Comiste con el pequeño? Estuviste en un restaurante con el pequeño... No puedo hablar así. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con toda la sinceridad del mundo después de la pausa de publicidad. Un segundito. Un segundito.